¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar Esa luz que alumbra mi camino Esa luz que me dice que aquí estás Soy feliz al sentir que estás conmigo Como el aire que se siente y no se ve Tú conoces mis más hondos sentimientos Gracias Cristo por llenarme de tu fe Hay un sol al despertar cada mañana Y mil aves que entonan su cantar Te doy gracias por dejarme ser tu hijo Y te pido me acompañes en mi andar Soy feliz al sentir que estás conmigo Como el aire que se siente y no se ve Tú conoces mis más hondos sentimientos Gracias Cristo por llenarme de tu fe Gracias Cristo por llenarme de tu fe ¡Gracias! Gracias.